Buenos días, sí, ya hace un año y un par de días que estamos acá en el partido 9 de julio, bueno, en la conducción, ¿no? Sí, el balance ha sido bueno, como siempre digo, siempre trabajando, así que arrancó nuestra función el 9 de julio. Bueno, en principio se fue trabajando con distintas tareas de reconocimiento del terreno y bueno, de ahí generando distintos operativos, trabajando durante cada momento de cada hecho que fueron denunciados o se tomó conocimiento, ¿no? Y bueno, fuimos avanzando. Dentro del trabajo policial, ¿con qué dependencias policiales tiene el 9 de julio para realizar el trabajo? Nosotros trabajamos, se trabaja, bueno, la estación del 9 de julio, la estación comunal, depende también de Udiná, la estación de policial de Udiná, Quiroga y, bueno, Frens. ¿Y en números, si tendríamos que dar, cuál ha sido el trabajo que se ha hecho? No, el número es bien alto, hemos superado alrededor de los 350 aprendidos desde que arrancó la gestión, distintos procedimientos, ¿no? Ya sabes, allanamientos, detenciones por distintos delitos, ¿no? Que se fueron trabajando y bueno, con el fin de, bueno, el que tiene pedido, este, donde tiene que estar, ¿no? Comisario, ¿ha cambiado el delito del 9 de julio? Digo, ¿ha ido avanzando en cuanto a la complejidad o es como cuando ustedes llegaron? No, es como, el delito sigue, sigue igual, no ha cambiado, inclusive ha disminuido mucho por la pandemia, ¿no? Que es el público conocimiento, eso se ha limitado, hay, había, actualmente o no, pero hay, en su momento había mucha limitación de horario, entonces el que no andaba, en horario que no justificaba, bueno, se ve que... Sí, durante los meses de aislamiento de la pandemia había bajado mucho el delito. Sí, totalmente. ¿Cuáles han sido los delitos que más se han denunciado, comisario? Y bueno, bueno, también nosotros, aclarando que también depende de nosotros y la Comisión de la Mujer, respecto a la Comisión de la Mujer, bueno, el delito de violencia de género aumentó, aumentó, hubo unos meses que disminuyó, pero después, bueno, siempre fue un, siempre estuvo con un nivel de... Y es el delito que más creció, que más se denunció. Sí, sí, se denunció mucho. Y después, bueno, el tema de robos, hemos tenido, pero siempre un límite, un tope. No, 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 siempre fue, desde que arrancamos, siempre se fue trabajando con una cierta cantidad de delitos y que no superaron, no fueron, no fueron para... No deja ser un delito que no tendría que ser, o que se dice, seguridad cero, esa. A lo largo del año hemos visto, en los medios de comunicación, mucha acción de esta policía contra el narcotráfico. Y en este sentido, ¿se han esclarecido algunos hechos? Sí, 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 se han esclarecido, inclusive se ha trabajado con la Fiscalía de Estupefacientes de Mercedes, se han iniciado causas y, bueno, todos han terminado con muy buenos resultados. ¿Hay algún número específico, digamos, de qué cantidad de hechos se esclarecieron o se accionó por narcotráfico, no, Julio? No, no tenemos un número exacto, pero todos los hechos que nosotros investigamos y si tomó conocimiento fueron esclarecidos. Se trabajó, bueno, ya sea, con resultados de allanamientos, ¿no?, y con detenciones. En el tema de la situación social y la nocturnidad en 9 de julio, en este marco de fase 4 que tenemos, ¿esto ha demandado más trabajo, más permanencia por parte de la policía, un nuevo rediseño en cuanto a los patrullajes de las cuadrículas? ¿De qué forma organiza el trabajo? Sí, desde ahora sí, se ha reforzado. Se reforzó mucho, principalmente en los usuarios de tarde, noche y los fines de semana. El movimiento se ha incrementado, ¿no? Yo creo que hoy, ante la anterioridad, la gente estaba un poco limitado a ciertas cosas y hoy, bueno, los fines de semana, principalmente, bueno, trata, sale y, bueno, anda, o concurre a lugares de expansión, ¿no? De lo cual nosotros venimos trabajando muy firme con ellos, avolcando lo máximo de personal, los medios logísticos, recursos humanos, ya sea con la policía de la comunal y, bueno, con colaboración de todas las desentralizadas. La efectividad del trabajo policial tiene que ir acompañada, evidentemente, con una rápida acción de la justicia. ¿Y ustedes han encontrado en la justicia una rápida respuesta cuando esta policía presentó, digamos, los resultados de las investigaciones? Sí, sí, la verdad que sí, una respuesta muy, muy rápida. Al momento de que nosotros hemos conocido un hecho, se anoticia a la Ciudad Antía Fiscal, que tenemos acá el 9 de julio. La verdad que hay que destacar los tres doctores que están en la Fiscalía automáticamente, en forma inmediata, se constituyen en la dependencia o en el lugar del hecho, donde la situación lo amerite y se ponen a trabajar codo a codo con la policía y, bueno, ellos informan a la Fiscalía en turno de Mercedes, ¿no? De lo cual también hemos recibido una respuesta muy, muy rápida y eso es bueno, ¿no? Cuando llegó a 9 de julio a hacerse cargo de esta policía como era de 9 de julio, ¿qué es lo que más le preocupaba? El tema, porque lo que veníamos charlando, el tema fue, bueno, siempre preocupa a uno la inseguridad, ¿no? Y por otro lado el tema de las motos, veíamos que había muchos accidentes. ¿Y eso ha podido ir combatiéndolo? Se está trabajando, se está trabajando, hay momentos que baja, los accidentes, pero bueno, eso es el día a día, no lo vamos a trabajar con eso, se están secuestrando muchas motos, principalmente los fines de semana y en eso vamos a ser muy estrictos. El hecho de que se vean durante la tarde, noche y altas horas de la madrugada grupos de motos así corriendo o en el caso de lo que pasó en el Parque General San Martín y tal vez otros lugares, esto también demanda operativos especiales, ¿no? Porque cuál es la política de seguridad seguir, agarrarlos en el lugar, no los pueden correr en la vía pública por seguridad, ¿no? Por lo que pueda llegar a ocurrir, digo, hacer una persecución en la calle con los móviles, esto no se hace en la vía pública. No, 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 por eso se está trabajando en ese sentido muy firme con muchas reuniones de antes de implementar un operativo. Se trabaja simplemente y se ve el lugar donde se va a trabajar para cuando se va a interceptar una moto el conductor o los ocupantes del motovehículo no tengan opción a nada para evitar una persecución, para evitar un accidente, para lo que sea. No solamente de ellas, sino también del resto de la comunidad, ¿no? Exactamente, porque imagínense que una persecución puede traer a carrera de un accidente, puede terminar en cualquier situación. Entonces se está trabajando muy firme con eso para evitar... Comisario Inspector Gustavo Quemehuencho, bueno, ¿cómo es el trabajo con el municipio? Y por otro lado, ¿está satisfecho con las herramientas que cuentan, digo, recursos humanos, vehículos, equipamiento? ¿Cómo están los edificios de la policía en el partido de 9 de julio también, no? No, la verdad que tengo que destacar desde el primer momento que me hice cargo la respuesta a que recibo el municipio, muy buena. Muy buena en todos los momentos y los que hemos solicitado siempre lo tuvimos y si hay que mejorar algo se hizo. Y con respecto al trabajo no tengo nada que decir. La verdad que los operativos se trabajan codo a codo con la gente de tránsito, con la Secretaría de Seguridad, o sea que la verdad que estoy muy satisfecho, es muy satisfecho y bueno, da gusto trabajar así. ¿Cuenta con el personal necesario, repito, herramientas y cómo es el estado de los edificios de policía? No, no, yo cuento, se cuenta con todos. Vamos al tema de los móviles. Si un móvil tiene algún problema mecánico o lo que sea, automáticamente se hacen las gestiones y se arreglan para que no se decaigan, no se deterioren más de lo que pueda pasar. No, el edificio está bien, se están haciendo arreglos permanentemente porque bueno, esto es como todo, el uso diario todos los días y bueno, siempre hay que hacer algo nuevo, pero si hay algún problema se va a hablar. ¿Cuántos patrulleros y personal se fue de 9 de julio a trabajar a otros lugares o a Econurbanos, si es que le pidieron en algún momento? No, no, hasta el momento el personal que tenemos se recibe en primer momento, en primera instancia, se han hecho cambios de personal, pero siempre se fue uno y volvió otro, a veces la mayoría fueron por acercamiento a domicilios, en ese sentido uno trata de ayudarlo porque a mí me tocó viajar hasta hace un año atrás y sé lo que es viajar a distintos horarios y eso demanda mucho tiempo y bueno, es un sacrificio enorme. Sí, además después de una guardia de 24 horas. Exactamente, exactamente. Más hoy que no tenemos medio de transporte de Carrancó a la pandemia, imagínense estar en la ruta y nadie te levanta porque es eso, por tema de la pandemia, por medio del contagio, por lo que sea, no te quito levantar, o por miedo a la inseguridad. Bien, estamos en diálogo con el comisario inspector Gustavo Quemegüencho, a quien los medios de prensa también le hemos pedido retirarse el barbijo, le decimos esto para que nadie entre en críticas al respecto. Comisario, comienza una temporada distinta en lo climático, estamos en una cuestión de pandemia, ¿cuáles son las instrucciones que desde la jefatura más inmediata, que es la región oeste 1, la que depende 9 de julio, están instruyendo a trabajar? Bueno, permanentemente cuidar al personal, cuidar a la gente, nosotros del lado del policía estamos constantemente dando charlas, con la autoridad del personal del cuidado, del uso permanente del barbijo, del distanciamiento, que no es nada nuevo, especialmente nosotros que estamos en cada situación que tenemos que... somos convocados, ya sea por intervención propia o por un llamado de 911, no sabemos con qué situación nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces estamos constantemente con eso. Y bueno, por otro lado es cuidar al ciudadano, ¿no? Son las medidas, en principio, que estamos muy recalcando al personal policial, la totalidad del personal policial. Bien, ¿tiene personal afectado por asuntos internos? Y si tienen algún tipo de novedad del hecho que había ocurrido aquí a 9 de julio y que demandó el cambio de autoridades en algún momento, anteriores a que vinieran ustedes. No, 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 claro no. Hay personal consumario, pero por otro tipo de situación administrativa. Nada más que eso y bueno, nosotros que arrancamos siempre miramos para adelante y de alguna forma nuestra es trabajar, trabajar y hacer las cosas bien. ¿Y el COVID cómo los trató? ¿Cuántos casos de COVID hubo? Y acá tuvimos varios efectivos, actualmente están... Sí, como en la casa de cualquiera. Tenemos personal con COVID, tenemos personal aislado, personal a la espera de resultados. Por eso es que por ahí en el mismo edificio tenemos el mínimo personal para la atención al público. Cuidamos a todos. Sí, sí, para el acercamiento. Y por otro lado estamos, el personal que hoy por hoy está aislado, en su defecto está con COVID positivo, estamos en permanente contacto, quienes hablan o cada titular, para estar a disposición, ¿no? Porque yo sé que no es nada lindo para nadie esto, más al que le ha tocado hacer. Finalmente, además de, oigo, el tema moto, como usted mencionó, el tema COVID, en materia de delictiva, ¿hay algún tipo de delicto que le preocupa seguir insistiendo en combatir? No, no, no. Siempre la idea es trabajar, implementar operativos. Se han implementado muchos recorridos en barrios. La verdad que, de preocupar, uno se preocupa para volcar todo lo que tengamos en la calle y que no pase nada. Cuando tengamos delito, sé que delito cero es imposible. Pero, bueno, trabajamos sobre el momento y cada hecho que pasa le damos la importancia que se le debe dar, la atención que se le debe dar y ojalá que no tengamos que acudir a ningún llamado, ¿no? Por una situación así de un delito, más cuando uno hace un sacrificio para tener algo y, bueno, y tiene que pasar por un robo, ¿no? Un robo o cualquier tipo de delito. Gracias. No, gracias a ustedes.